Una vez así hace, cuando una persona se sale de por allá, viene a pedir trabajo por acá y así, pero en este caso pues es diferente, ¿qué grabaron con ella ya ustedes? Bien aquí, fuimos allá a la cena, ¿qué grabaron? ¿Qué grabaron con ella? De que igual, de que vino a pedir trabajo, pero como ella lo dijo ahorita, de que estaba esperando la respuesta de que si le íbamos a dar, ¿no? Por eso ella puso la foto del perfil. Siempre te pone mal. Siempre, eso sí, nisiquiera. Yo también hablando de que estáis pendiente de esa pantalla... Sí, porque obviamente ella iba a venir hoy. Se aprovechaba que estábamos aquí. Yo le pregunté a tú porque el otro día, después ya no vino ella, y le dije que la muchacha no, quedamos de avisarle, me dijo eso. No sé si realizaron ese tema. ¿Wilden en tensión me expone? Sí, yo le estaba preguntando a Willy también. ¿Qué vamos a hacer? Espera, espera. Es que es aquel que ha escupido. Yo no he visto los videos que grabaron. Ahí ya no me dijo nada. Viera la Nora que te quita, puso. Por eso ella me ha descartado. No me ha dejado. Lo bueno es que la Nora ya no tiene que pelear porque ya no lo quiere. Digo, hace poco hubo una peleita ahí. Ya tiene la cancha libre si quiere, miren. Todo suyo, con moñita, miren. Entonces, pero digamos que ya hablaron ese día ustedes. Entonces, iría a trabajo ella también. Ah, mucha falsa alarma, no es la mera china. No, pero aprovechando que la mandaron de ahí. Está manteniendo otra china. Sí, hombre, espero. Otra china que es diferente. Ay, ay, ay. Pero miren pues, por ejemplo. ¿Con quién ha hablado más usted? ¿Con él o con un burro? ¿Con él? ¿Con tú? No, con él no sé. No, no. Es con tú. ¿A quién más conoce ustedes por acá? A quién más conozco a él. ¿A dónde? ¿La asocia? ¿La asocia? ¿Y yo que me le di un beso una vez allá en la cantina? ¡Ah! ¿O sea que es de cantina usted también? No, pues exactamente de cantina, pues sí tenía mi negocio, era cervecería. Pero, o sea... ¿Pero usaba el chupe? Obvio. Hay que echarla, ¿de vez en cuando? ¡Pimbalo, otra bola! ¡Ja! Bienvenida al grupo. Bienvenida al timbalo. ¿Y ustedes? Ven un ejemplo. ¿De vez en diario a veces? ¿De vez en diario? O sea que diario a la vez. ¿Listo? ¿Pero en cervecería quién pasó? ¿Usted se echaba la ganancia o qué? No, me tocó que quitarla por ciertas cosas. ¿Problemas? ¿Problemas diferentes? La hemos puesto una también, pero ella se echaba. ¡Gracias! ¡No! Los que más van a la cantina, la conocen aquí. Vaya. ¿Las cosas van a morir de dónde? Yo no, yo no voy a la cantina a la nueva, porque me da miedo. Tal vez me pegan mi embalajón. Es que ya se amontonan bastantes. Y no hay espacio para amontonar. Y cuando empiezan a pelear, ¿ustedes antes de embasar? ¡Ah! Es que depende, o sea, depende si uno lo gusta. Pero hay veces, a veces otros están peleando y un solo se... Tal vez pegan un embasazo a uno. Teníamos ella también. Sí. Habemos unos que no les caemos bien. Pero esa moto me hizo conocido y pensamos que... Pues cuando vi hoy... Pero ella es un poquito más alta que usted. Cuando Caval pasó ahí yo pensé que... Era otra... Otra persona. Pero no, pues... Pero por la moto. Y como ya ves que motos son iguales, pues... Sí, sí, es cierto. La huella casi solo gana circulaba aquí. ¿Sí? Sí. Sí. La china tenía 10 de la moto. Una puesta arriba. Una puesta arriba. Sí. Marido, novio, no sé qué era. El marinovio. Algo así. Pero mire pues... Por ejemplo, a usted le han explicado cómo es el trabajo aquí. O digamos, tiene una idea de cómo es aquí. Si mira los videos o ha visto los videos, tiene que tener una idea de cómo es aquí. Ya. Que a veces es bastante fuerte. Más o menos. Sí, yo sé. Ese estilo de video se lleva como para aguantar eso. Porque... Hace unos días entró una muchacha que quería entrarle a todos. Miren, ve. Y no aguantó. La huella. También le hablamos de aquel que le faltó. Como 15 días y mucho. Un mes al mes. Un 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 mes. Como tres semanas hizo. Como tres semanas hizo nada más. Algo así. Un mes. Si mire, como aquí obviamente pues a veces digamos de que el contenido que uno hace es menos entretenimiento. Ajá. Por eso yo le platico. No sé si ya le platicaron más o menos cómo es. Y ya. y de igual forma verdad o sea tiene que tener digamos como esa actitud de fregadera y molestadera y si hacer algo es porque usted quiere estar en el rollo de la molestadera no decir de que la están obligando así como cierta persona que tal vez dicen que la están obligando que no voy a decir quién pero la estoy viendo y la jela ya lo dijo un ejemplo verdad solo digo esto de ejemplo porque digamos que después yo por eso pregunto si le hacen a las chelas pues ella dice de vez en cuando diario si no va a decir que vuelve a desamparse aquí se vino a perder o algo así es mejor que diga la garcita que aquí toma porque en veces uno toma y después dice la gente que él no va a ser bien y en ningún momento su hermano llegaban a hacer gran polo venían mirando en vez de pedir a hacerlo con chingados yo les digo que está bien un muchacho que nos vamos en paz entraba a jalar más de algo ya sea con el estabilizador o más de algo entraba a jalar cuando miraba que niña yo los demás andan chupando con coches se los lleva para allá yo no voy a invitarle cervejas allá vaya marido o sea que ya traen eso verdad después me quieren culpar a mí como quien dice solo porque entran aquí se pierde hermano pero en realidad ya vienes con ese como que dije que yo perdí a mi primo ya venía abuelo ya a la familia a la familia vino a pedir trabajo ya venía hasta los caetí ya nos traían el sopa inscribido yo venimos solo a poner mássa firme la cerveza se la pierde lo bueno es que ella está diciendo que ella si toma ¿tiene marido o no tiene marido? ¿Tienes marido? ¿Tienes marido? ¿Tienes novio? ¿Nada? ¿Primero a todos? ¡Mamigo! ¡Mamigo! ¡Sí! Hay preguntas que uno no debe hacer, ¿verdad? Pero uno lo tiene que hacer. ¿Quiera? Es marido. ¿Hijo? ¿Hijo? ¿Nada de eso? ¿Puedes tener hijos? Ah, sí. ¿Todavía puede tener hijos? Todavía. ¿Es que aquí hay riesgo de embarazo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¿Qué más loco? Voy a ponerle los palitos. Por eso voy a hacer imprevenido. ¿Cuántos años tiene? ¡No sé! ¡Ja, ja! Yo le digo voy a poner los palitos, y ellos se los van a poner, pero atrás está ahí. ¿Cuántos años tiene? Tengo 30 cumplidos. ¿Cuántos? 30 cumplidos. ¡Ah! Bueno, 30. ¡Ah! ¡Ah! Porque está delicado. ¡Ah! ¡Ah, ya estáis! ¡Váganle! ¡Llegó la chatúa! ¡Ya, ya, ya! ¿A él le gusta solo esto? ¡A él me gusta! ¡Llea la chatúa! ¡Para 43! ¡Para 43! ¡Váganle! ¡30 o no! ¡No, pero! ¡Saboroso! ¡Pregúntale a tu! ¡Si no! ¡Para si la recomendó el doctor! ¡Mala ola! Dejen hablar con ustedes. Porque la gente ya sabe que la mamá tiene chuchos. Que le pregunte a Tuva si tengo buenos chuchos igual que ella. Eso no es de la boca. 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 Pero recuerda que esta es buena competencia. Yo no voy a preguntarle a ella si tiene buenos chuchos. Solo va a dejarla. Igual. Nosotros elegiremos. Eso no se pregunta. Es que me cae mal el Comanche que habla babosa. Que no es cierto. ¿Por qué no lo tiras vos? Ya esta mejor Comanche. Dale. Ahí la tiene esa. Está fuerte. ¿Yo qué? Decirte la competencia. Yo no compito con nadie. Yo no compito con nadie. Yo no compito con nadie. No compito con nadie. No compito con nadie. No compito yo. Si él quiere lo va a hacer. Si no la cuesta tampoco. Yo no compito con nadie. Es competir Nora. Es competir. No. Porque el hombre que me quiere. El hombre que me quiere va a estar conmigo. Y el que no va a andar buscando otra. Ustedes saben que un hombre nunca es fiel. Anda con cualquiera. Hay hombres que sualihan, hay mujeres especiales. Hemos muchos fieles. Fieles mujeres. Todas las mujeres son iguales. Está iguales. Ahí está la paz. Una vez con forma de Brown. Observamos por oportunidades. Fiel, yo soy fiel. Todavía sigues siendo fiel. Yo represento a los hombres. Yo estoy esperando todavía. ¡No, yo sé! ¿Qué? ¡Vaya! Desde que me dejé con el Nechimao con otro hombre. ¡Quien sabe! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya se lo tiró a la mano! ¡Ya se lo tiró a la mano! ¡Tiene que verlo! ¡Ah, miento! Es más fácil creer en el enorme que lo han probado. Sí que la Natalia. Es más fácil. La verdad es que yo estoy hablando con la Natalia. Porque el niño cada vez que mira a alguien se pone ahí algo así. Entonces no sabe nada. ¡Un beso! ¡Un beso da 300 que tal! ¡O sea que! ¡Miren pues! ¿Cómo que ven los días de la Eva y yo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No, para explicarle para mí! ¡Ah, qué diablos! ¡Miren pues! ¡El trabajo! ¡Ya lo digo! ¡No! 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 Todo consiste así verdad. Normalmente nos reunimos aquí a las 8 de la mañana. Este... El trabajo, digamos que si usted quiere ver más a detalle cómo es, puede pasar al canal, que es Vídeo Chapin. Y el otro se llama Wistre. ¿Por qué le digo? De que hay más grupos aquí haciendo lo mismo. Solo que digamos de que... Digamos de los grupos más locos, digamos que es este. O sea, no es de que me afame con eso. Pero... Son un grupo digamos que muy, 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 muy sogado. Muy locos para hacer las cosas. O sea... No les tiene miedo a nada. Bueno... Digamos que es un contenido digamos... Bastante... ¿Cómo se puede decir? Algo fuerte verdad. En el sentido de las bromas que a veces se hacen o algo así. O los temas que se tocan. Entonces... Si usted plantea de que... Le hace cuenta eso. Pues digamos de que... Podría digamos... Comenzar digamos en estos días. En este día. O mañana. A la otra semana. No sé. Ajá. Ya aquí nosotros debemos ver cómo... Cómo trabajamos con usted. De igual, algo más lo que... Lo que digamos... Lo que es el... Eh... Lo que ganaría pues ya le platicaría con usted ya personalmente. Ahora ya usted decide si me conviene o no me conviene. O... Una semana quiero probar. No sé. No sé. A veces ya es cuestión personal. Ya se platicaría con usted. Y este... Y ya. O sea. No aguevas a la nada. No quedarse así como... Callado. Es ponerse de la cámara. Porque eso lo que hace es de que... Por ejemplo verdad. Si usted entra ahorita. Y usted empieza como que a meterse más a la bregadera. A chingar y a bromear. Automáticamente. Los que son apagados. Van a quedar más apagados todavía. Y se nota más. Quien está muy apagado. Entonces. No porque una persona lleve mucho tiempo aquí. Significa de que ya. Es lo máximo. Porque siempre puede venir una persona con mejor actitud. Es muy mayor. Como energía. Verdad. Y como que. Digamos que. Este. Hace 20 personas. Pues tal vez ya no se puede trabajar con ella. De igual. Puede venir usted con toda la actitud bonita. Pero ya mañana. Quedarse así de. Como calladita. Ya no me hablaba. Hacerse la santa paloma. Pues más que todo. La santa. Solo deje tantito. Que agarre confianza. Eso vamos a venir. Agarre confianza. Y costúa. A la madre. No porque me van a pegar. Ah pues. Esa es la señora. Es la señora. Es la señora. Pues nos devanamos. Nos devanamos. Ay cuajada. Ay cuajada. Ay si. Ay si. Pechola que le va a dar en todo. Mira. Ojalá. Ay cuajada. Ay cuajada. Para llorar. 50 veces el maya. 50 de la señora. A lo que vengan. A lo que vengan. Ya compartieron marido. Usted no. ¿Quién? Usted. No. ¿Van a compartir? ¿Cuñados? Este. Primos. ¿Echaron los primos? No. Es que el marido de ella. Es el primo. Usted sí la conoce a ella. Sí. Ah. ¿Cómo le dicen a ella de cariño o de apodo? Bueno. Yo se lo pongo. ¿Cómo la conocen a usted? A mí. Ajá. Yo tengo un montón. No. Bebecita me dicen. Unos. Tengo un tatuado mi sobrenombre. ¿ wasis la bebe? ¿No? Otra para ver qué tan. Chaparra. No. Esa no le quedaría. Es que. Pelo Verde le dijeron ese día. Pyro Verde. Pelo Verde. No. Yo le dije peliverde. Peliverde. Pelo Verde. esta bebecita chapina este es el unico la viva García ahora que el de otros no se va ya le van a poner un esquema que la hora de repente aquí se le busca uno a ver si se me cuento y el nombre dijo Elizabeth Elizabeth elisa elisa ahi vamos a ver lo que nos acomodamos que queremos saber mas o menos el apodo para ver con que nos acomodamos una vez por ejemplo este si no busquen uno ustedes con solo que no me pongan uno che espirita le esta diciendo al viejito el burro no te traes un cariño sale para gente que ven el pelón el pelón tiene tatuos un ejemplo verdad ese colocho el pelón le va a cortar el hombre que sabe de donde lo sacaron comanche al día de hoy ni siquiera sabe como te llamamos comanche huevo a veces el apodo que le dicen es pelo de licha pelo de licha un pelo de apodo y comanche y el otro es que cambiado por un pollo osea no ni siquiera sabe como se llama tambien tanque